Por las características de Noel, yo quiero que este no sea un documental sobre Noel Nicola, sino con Noel Nicola. ¿Qué estoy diciendo? Yo quiero que esté con nosotros desde el inicio, la preparación, que se incorpore como uno más del equipo. No sé qué ustedes piensan de esto. ¿Les parece bien? ¿Él estará de acuerdo en participar de esa forma en el documental? Bueno, yo no sé, habría de convencerlo. ¿Quién mejor que tú? Hace tantos años que lo conoces. ¿Tú quieres decir participar del trabajo de mesa, pre-firmación, ver los lugares, cómo se va a ir armando la rosa? Bueno, si ustedes quieren y me dejan, para mí puede ser muy interesante. Detrás de esta guitarra hay un tipo, ni bueno ni malo, que cuando llueve observa con calma su patio mojado. Un poco de mar, periódicos de ayer, un olor a café y un violín en su estuche. Un bastón rojo y blanco, cerveza sin espuma. Ya tú me dijiste las locaciones que nosotros más o menos debemos ir, los lugares que para ti han sido importantes en toda tu trayectoria como artista. Pero yo quisiera que fueras pensando en cómo te gustaría que empezara el documental. Porque antes de la Casa de las Américas, que es el lugar donde vamos, hay otras cosas. No sé, yo pienso, te sugiero, tu familia, como hace un musical que te pueda haber dado tu familia, tu encuentro con la guitarra, tu encuentro con la canción. Esa familia de músicos, mi padre profesor de guitarra, de la guitarra, de los académicos de la guitarra en Cuba. Mi madre, violinista de la orquesta sinfónica, de la filarmónica en aquel entonces, que cantaba también, por cierto, era soprano ligero. Y un ambiente musical en la familia en general. Mi tía Clarita también, profesora de guitarra, yo creo que desde dentro del vientre, mi madre yo tengo que haber estado escuchando guitarra bien tocada. A los 14, 15 años, tenía esta misma estatura. Y mi tía Clarita empezó a invitarme a visitar centros nocturnos para escuchar a los maestros del feeling, que era un niño que se les podía ver, a César Portillo de la Luz, a Antonio Méndez. Eso para mí fue una cosa tremenda. Yo creo que a partir de ese momento es que yo empiezo a hacer canciones con la conciencia de que estoy haciendo canciones. Y dentro de las canciones de ese corte que hacía yo en ese momento, porque estaba muy influido por el feeling, empiezo a hacer unos textos un poco, diría que diferentes a lo que se hablaba en las canciones de ese, incluso a veces por lo filosófico. Y tanto es así que una de las primeras canciones que conocen mis colegas, como Silvio Rodríguez. Allí estaba grabando el combo de Zenén Suárez, una canción de Noel que se llamaba El Tiempo y Yo. Yo me quedé un ratito escuchando la canción, la cantaba el cantante del combo de Zenén Suárez, y creo que Noel no estaba en el área donde se grababa, que era el escenario, porque es como un teatro ese estudio, sino en los asientos abajo. Y yo estaba desde la cabina escuchando la grabación. Cuando terminó la grabación, o por lo menos ese periodo de la grabación, alguien me dijo, mira, el autor de la... Yo pregunté, ¿y quién es la canción esta? Y me dijeron, mira, es un muchacho aquel que está sentado ahí y alguien nos presentó. Bueno, en este lugar, creo que en esta misma sala, es donde tú empiezas a darte a conocer, como que más en grande, ¿no? En público. Y... pero de alguna manera tú tuviste que llegar a la Casa de las Américas, alguien te llamó, aquí, al movimiento de la canción protesta, ¿cómo fue? Mira, yo todavía no he logrado descifrar exactamente cómo fue que me localizaron y por qué vía. Yo no lo recuerdo. Ya él era un guitarrista con formación, pero recuerdo que en ese momento, me parece, que formaba parte de una cátedra que había en... en que atendía en la Academia de la Historia, Argelier León. Estaba él interesado, muy hundido, en toda la investigación, en todo el estudio, que explicaba, claro, todas las raíces de nuestra cultura musical y general. Y... este... no recuerdo bien si fue de parte mía o de parte del propio Argelier, que también estaba, pues, junto con nosotros, armando esta gran... esta gran fiesta musical, que surgió la posibilidad de él, porque se sabía que ya él había hecho algunas canciones. Pero de esa etapa tienes que tener recuerdos muy lindos, haber conocido a mucha gente, cantores, artistas... Y, bueno, imagínate, haber conocido a ti. Roque Dalton fue presentador de algunos de los conciertos nuestros. Conocer a Cortázar, conocer a Benedetti, conocer a Cardenal... Conversar con esos... intelectuales, escritores, artistas plásticos, que venían aquí a la Casa de las Américas también, o sea, era... como subirnos la parada, ¿no? Como decir, bueno, esto es como... Aquí hay valores culturales y uno no puede no tomárselo un poco más en serio. No es que las canciones tuvieran que ser serias ellas, dentro de sí mismas, sino tomarse más en serio el papel que uno podía... Tenía que jugar, por un lado, y el valor cultural real que puede tener la canción y no considerarla como objeto de mercado. Lo torpe y criminal sería dar la espalda a los que luchan cada día No tenderles nuestra mano y seguir encerrados con ella por la vida Bueno, se ha hablado mucho que si la fundación del grupo fue solo para suplir una necesidad de música para hacer las bandas sonoras del cine cubano Hubo otra razón fundamental que fue por una gestión directamente hecha por ahí de Santa María que tenía casi como ahijados artísticos con Alfredo para buscar la manera de proteger ese brote de nuevos creadores que estaban haciendo una obra un poco diferente de lo que había en el ambiente sonoro y darles una vía, un camino para desarrollar su trabajo artístico y adquirir conocimientos y a la vez poder madurar sus obras de una manera teniendo un trabajo sistemático, más estable eso prácticamente únicamente la industria artística del cine podía brindar un...